Se sabe a quien es, porque te hace la difícil, yo quisiera saber ¿Cómo se miren mis ojos? A ver, tanta hermosura, Menchita Ni que tuviera reales como Gabriel Rodríguez y José Calderón ¿Qué pueden tener esos que no tenga yo? Hola Menchita, soy también, yo hice mi cuenta de Facebook Me estuvo ayudando la Gerarda Ya le mandé la invitación a este jodido de José Pineda también También a Donald Villalob Y me hablaba, me mencionó unos carajos allí ¿Quién diablo es José Calderón y el otro, Gabriel Rodríguez? ¿Qué me interesa a mí? Ay Siri, ¿lo cómo está? No me ve que estoy aquí toda huevada Y ahí, te veo yo atristado, más mismo que juega que despreciosa, que a cartosa de la Mencha ¿Cómo sabes vos, mamita, que me estabas espiando, verdad? Como ves, por la única, que te vivís muriendo vos, como no te ve el fin nunca No me hace caso, fíjate, ahí pasó, está toda flaca, la odia, pero está toda bonita Y yo te di la solución, que con el Facebook, que hay mujeres bonitillas que salen, mira vos Yo no sé usar, fíjate, vos me la hiciste, pero no sé usar como esas chuchas de Facebook No, hombre, por ejemplo, ahí no tenés de amigo a Doña Yadira y a... ¿Dónde Andel? ¿Sí? Sí, yo no tengo de amigo, pero ni los saludo, porque no sé escribir yo, no sé Hacerle un Facebook Live allí, para que salgan allí en el Facebook, viera que bonitillas se mire uno allí saliendo Fíjate que vos estás a este lado y te estás viendo ahí a todos los que le daba a uno Fíjate que yo quiero que me agrede amigo, la mancha no me hace gustado, yo le mandé la solicitud Yo le voy a decir que te ayude, que te agregue allí Así que ahí quiero tener fotos de ella ahí, para verla en el Facebook, para estar ahí cuando tenga la excusada vos, para ver las fotos de ella ¿Pero para qué que vos te querés aborcar la mano al entonces no fregues vos? ¿Por qué querés aborcar el gato, chaval? ¿Qué es amor todo eso? Conra, usted mira la mano toda peluda vos Es lo cierto que en quien eso le sale un pelo en la mano Sí, mira como, mira si bien te hacen una trenza ahí vos No me canso de ver estas fotos de la mencha aquí en el Facebook Porque era que era tan blanca así, la cara bien lisa, en persona no es así Eso debe ser magia así vos Y esta otra es bien negra en persona Hasta las herordes, mira chela aquí se ve bien negra Vaya tizón y aquí sale bien blanca ¿Cómo harán babosada en Facebook vos? Hasta flaquita la bella, ¿pero por qué se dobla aquí a la pared? Chaca, ¿qué tal el lado ya tiene Facebook vos? Ahí sale, ¿ve? ¿Por qué era que caí no se le mira en la nariz vos? ¿Mmm? Y como que la miro más flaca aquí en Facebook vos Yo no entiendo, nunca voy a entender si vas a hablar de Facebook Yo no sé por qué ya miro, está diferente la gente aquí ¿Está mechita, cómo está hombre? ¿Está? Fíjate que aquí está en tu Facebook, ahorita no me has aceptado, así todavía la solicito que te mandé Aceptame hombre ¿Entonces me vas a aceptar vos mechita en el Facebook si vos la solicitó? ¿Y qué frega vos? Dale hombre, no seas magia Te la voy a aceptar, pero en cuanto te la acepte me hace un favor no me anden mandando a decir hola guapa Porque es lo primero que mandan a decir Maña que le agarra, que cuando uno la acepta la solicito Hola guapa, hola como está, hola mi amor Y eso a mi no me gusta que me anden enamorando Así que se hace que sea mixta ¿Me vas a aceptar si? ¿Aceptame pollo? Si Ahí le voy a darle a tu Facebook A tu página, ¿sabes cómo es? Aunque se oye en falsa, pero vamos a darle porque Son perros engañaron a la gente también Hablan de uno que habla guapa, pero si supiera que uno se engaña ¿Qué te pasa mancha? ¿Por qué? Ya miren, ya miren, ya miren, ya miren, ya miren, ya miren ¿Por qué van a ir llegando así? Fíjate que Cirilo Me humilló Y ahora soy la burla de todos los Facebook ¿En serio? Ya me voy a ir a ver a este condenado Voy a ver quién le agarra a su sombrero, soy yo Aquí está, ya voy a ir, ¿onde es Cirilo? A ver que Cirilo, ya sé lo que haya hecho su testamento Por lo menos que le haya dejado el sombrero Porque es lo único que tiene, pero voy a ver quién le agarra Verlania, ¿qué te pasa? déjame, por favor Voy a ofender toda la mancha, fíjate Y ahora sé quién soy yo, fíjate ¿Por qué le agarra a Cirilo? ¿Por qué le agarra a Cirilo? ¿Y qué es lo que le pasa? Mira, no te vengas a meter Lo que no te interesa, fíjate Porque mira, ese Eso que me lo hago en el cielo Me lo acabo a pegar de un garroteco ¿Pero qué fue lo que hizo? Porque mira, por culpa de él Esa es la burla del Facebook Esa es la burla del Facebook Que dice la mancha por culpa de esa ¿Pero qué fue lo que hizo Cirilo? Solo hizo un Saibu y le mandó la policía a la mancha O sea, ni lo defendas Fíjate, porque le dio me divierte la foto de la mancha Fíjate, de perfil Y ahora le pones y pones la burla del todo el Facebook Tú irás buscando un carretón Para llevártelo allá, porque la ambulancia no va a venir Puede ser condenado Y se me dijo que había rechazado Esta señora es bien loca Está como toda la gente que se echa a morir Por un me divierte Le andan haciendo caso a todos estos comentarios del Facebook Esa es locura Yo no sé, yo le di allí Mire una carita sonriente Y dice que la desagarré No loco, a esta vieja no le creía Y dejala, no le das caso La gente es bien ignorante De viaje Llevame al hospital que no aguanto la espalda Si Si No 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 Te veis atrizada y ya tenes más emoción que te ha despreciado esa cacacosa en la menta de nuevo. Se vació. Uno, dos, tres, uno. Al final me viene a la tensión. Uno, dos, tres, uno. Dale. ¿Te puedes hacer queñale la de? En no, claro. Ya va. Dale. Solo le hago así y ya le voy. Por aquí, dale. Ya le sale un mojo. Se le ve yo para la tristeza. Deja. 24 horas sin ti, agonizando de dolor. 24 horas sin ti, pensando en tu amor. 24 horas sin ti, agonizando de dolor.